Dos de arriba y dos de abajo. Nosotras trabajamos para promover la cultura a través del tejido. Realizamos tres actividades enfocadas al turismo comunitario que son la historia detrás del tejido. Es una inmersión total de los visitantes en la vida de una mujer que trabaja el tejido, específicamente con la técnica del brocado que es característico del municipio de San Antonio de Huascalientes. Tenemos alojamiento de fe, que es de igual forma una inmersión total del turista en la vida de una familia de la comunidad de San Antonio de Huascalientes. Contamos también con una experiencia cultural. Está orientada a mostrar la cultura de nuestro pueblo, actividades de las personas en el pueblo, como por ejemplo la gastronomía, el tejido, diferentes ámbitos de la vida de una persona de San Antonio de Huascalientes. Pertenezco a la agrupación Manos de Fe. En la agrupación también tenemos capacitaciones que nos ayudan para salir adelante. Entre ellas está la panadería, repostería, costura y cocina. Soy una de las 800 mujeres tejedoras de aquí de San Antonio de Huascalientes. Como bien sabemos, ahorita las máquinas nos han venido a dañar mucho nuestro textil. Yo lo que quiero es que conozcan los tejidos que nosotros hacemos y los de máquina. Tiene una gran diferencia y valor en nuestros tejidos porque lo hacemos con todo amor para ustedes.